Hola amigos de Ojo TV, nos encontramos con un candidato para el Distrito 19, don Richard Pincheira. Así es, hola, ¿qué tal? Bueno, Chiganejo, fundador, gestor de Chiganeactivo.cl, hay una página que trabajaba harto el tema ciudadano, el tema ambiental, el tema cultural. Si bien estudié la área forestal, estudié la área forestal con la idea de trabajar en el tema de recuperación de bosque nativo, pero en el periodo que yo estudié no había mucho trabajo en esa área, así que al final no la desarrollé tanto. Y vinculado a varias organizaciones acá en Chillán con un trabajo ciudadano de varios años. Y mira, la decisión de asumir esta candidatura tiene una complicación que quizás no todos sienten, que justamente esto da en la cara. Porque no ando detrás de ser como el famoso de, el trabajo en Chiganeactivo ha sido bastante anónimo, pero creo que es importante, es importante ver ese paso, es importante ver el paso de postular a un cargo, porque si hay muchas propuestas de ciudadanos que requieren ser escuchadas, tiene que haber alguien dentro del Congreso que la escuche y que la ejecute. Así que por eso acá, esta es la propuesta para que hoy día conversemos sobre eso. Ya, vamos a empezar con el tema de medio ambiente. El tema de medio ambiente y qué propuestas nuevas tiene para darle mayor realza al tema del plan de descontaminación, ya que somos una de las regiones más contaminadas del país. Mira, aclarar que la función de diputado apunta a la gestión legislativa y también a fiscalización. Entonces dentro del tema legislativo yo creo que es muy importante, hemos visto que en Chigane hay una buena intención de mejorar el aire, pero si te fijas, la legislación no va de la mano del financiamiento necesario. Entonces tenemos que hacer un arreglo en la ley. Y ahí la propuesta es, obviamente, asegurar que la legislación que se supone, porque es otra comilla, que se hizo un estudio en Chigane para promover las mejores alternativas para limpiar el aire, vaya de la mano del financiamiento necesario. Ahora, mi propuesta es hacer una evaluación del PPDA, el Plan de Prevención y Contralización Ambiental, que esa evaluación le permita a la gente hacer propuestas, administre una página web y a través de esa página web llegan muchas observaciones. O sea, la gente igual es un tema que le interesa, que le preocupa, pero no veo yo que exista una participación vinculante de la gente dentro de las propuestas. Entonces yo también abrirse a que la gente tenga la capacidad de hacer valer su voz. O sea, estamos todos respirando este aire sucio, todos tenemos que participar en limpiarlo. Y este año fue sumamente fiscalizado el tema de los vendedores de leña, hay un listado con los que están certificados para vender la leña, pero de igual manera hay gente que compra la leña de manera ilícita. Entonces, ¿cómo podemos prevenir eso? ¿De qué manera? Mira, en alguna región lo que se ha hecho es un trabajo mucho más acumulado. Impuestos internos, CONAF, municipios y Ministerio del Medio Ambiente. Se fiscaliza que el vendedor tenga la autorización de venta, genere la factura, CONAF fiscaliza que tenga el plan de manejo, el origen de esa madera, el Ministerio del Medio Ambiente o inspectores municipales fiscalizan la calidad, o sea, que tenga máximo 25% de humedad. Y esa fiscalización acá en Chile es débil todavía. ¿Falta fiscalizador? O sea, es cosa, yo en la tarde salgo a veces en vehículo y no sé, camino a la mariposa, tres, cuatro, cinco vehículos vendiendo y si uno como ciudadano se da cuenta, yo creo que ahí como legislador tiene que haber una ley que de algún modo obligue, pero esa obligación que vaya de la mano de los recursos. Porque muchas veces, por ejemplo, inspectores del Servicio de Salud se ven obligados a salir, pero están fuera de su obra de trabajo. Claro. No siempre reciben ese pago que corresponde al sacrificio después de estar hasta las 12 o 1 de la mañana fiscalizando, ahora día a pesar de nuevo temprano del día. Entonces tiene que haber también personal. Y eso implica también por el tema de recursos. Claro. Infección municipal, por ejemplo, salía a 5 de la mañana a fiscalizar con personal de la Dirección de Medio Ambiente a fiscalizar el tema de la venta de leña. O sea que falta personal, falta más fiscalización. Sí, definitivamente. Se debería implementar más personal para tener un control de la venta de leña. Por ejemplo, yo tengo mi trabajo de 8 horas diarias. Es extraño que una ley me obligue a dejar 4, 5, 6 horas de mi tiempo libre en forma, de algún modo, poco valorada en el sentido de que, por ejemplo, yo, si me pagan mi hora extra pero el otro día me obligan de nuevo a estar a las 8, a las 8 y media en mi trabajo, no voy a rendir como debería rendir si tengo mis horas de descanso. Entonces, es donde yo veo que, de algún modo, quizás se abusa de muchas personas. Entonces, en conclusión sería más fiscalización, más personal en términos. Más personal y las propuestas legales con participación ciudadana y con el financiamiento necesario para ejecutarlas. Ya. Perfecto. Ya. Y para combatir la delincuencia. ¿Qué propone? Porque Ciudad era una ciudad súper tranquila, pero de un tiempo hasta ahora... Sí. Sí. Eso ha cambiado. Mira, legislativamente, yo creo que han habido algunos cambios, tanto en el financiamiento como también en la iniciativa, por ejemplo, en algunas ciudades se estaba implementando un apoyo de canabineros de civil. Entonces, los sectores con mayor delincuencia habían canabineros de civil que, una vez detectando algún acto ilícito, pedían apoyo a unidades y se hacía la fiscalización y la detención según lo que correspondía. Una de esas iniciativas se estaba aplicando, por ejemplo, en Santiago, pero se eliminó. Y se eliminó a pesar que estaba teniendo buenos resultados. Entonces, yo creo que ahí falta, de algún modo, ser más coherente, ser más consecuente con las iniciativas. Que si son buenas, ¿por qué no? Seguir apoyándolas donde se desarrollan y, obviamente, replicar en la ciudad donde son necesarias. En Chillán, también, me doy cuenta que, a veces, hay proyectos de intervención de alguna zona donde, si tú te fijas, por ejemplo, se habla de iluminación LED mediante postes, pero algunos sectores, tú recorres acá en Chillán y ves que la iluminación está excelente cuando vas en vehículo. Pero si tú vas por las veredas, caminando o en bicicleta, no está tan buena la iluminación. Entonces, si queremos bajar la delincuencia, tenemos que eliminar esos espacios oscuros y eso implica un mejor diseño pensando en el peatón y en el ciclista, también en el automovilista. Pero, como hoy, yo el tema ambiental lo valoro bastante. Creo que las ciudades tienen que apuntar a un desarrollo mucho más humano, mucho más cercano a la gente. Y nuestra movilidad básica es caminando. Entonces, deberíamos tener la opción de que yo camino por un lugar seguro un lugar bien iluminado. Y eso no siempre se da. Entonces, los proyectos también a veces se olviden del peatón o del ciclista. Y respecto al tema de delincuencia, también yo creo que ahí de algún modo toca el tema del cename. Yo creo que ahí también hay que mejorar la atención que se le da a los niños, a los jóvenes que no siempre buscan la situación que están viviendo. O sea, la mayoría de padres delgadictos, bancólicos. No quisieron nacer ahí. Entonces, como sociedad no podemos decir, estigmatizar, no, son del cename, damos un poquito de plata para el cename, le ponemos estos barrotes a la casa y con eso los dejamos encerrados. No, o sea, al contrario, tenemos que tratar de incorporarlo a la sociedad, revisar muy bien quiénes están a cargo de esos centros. Si hay alguna irregularidad, aplicar con toda la fuerza la ley y yo ahí se puedo proponer hacer más riguroso la ley, hacerla más fuerte en ese sentido. De ese modo, yo creo que igual ir bajando, si bien quizás no hay un efecto directo en la delincuencia, pero sí baja el potencial del creador de la opción de delincuencia en una persona. Ya. Entonces, más fuerza policial en la calle, más iluminación, en los puntos más críticos. Correcto. Yo creo que todo el mundo sabe cuáles son los puntos más críticos de la ciudad. Entonces, esa es su propuesta. con respecto al plan regulador de Chillán, un tema de construcción, de... ¿no estamos llenando del edificio? Sí. Estamos dejando Chillán sin pulmón verde, sin árboles. ¿Qué podemos hacer con eso? Mira, yo creo que la ciudad de Chillán hasta unos años atrás cumplía ciertos requisitos de una muy buena calidad de vida. En el sentido que podías desplazarte sin problema aquí en bicicleta, en vehículo incluso. no era tan difícil, estoy hablando de unos 20 años atrás, no era tan difícil tomar una micro, un vehículo, ir hacia las termas, por ejemplo, y pararse a la línea del camino y entrar en la parte de bosque, disfrutar, obviamente, traerte tu basura, no dejar sucio, etc. Hoy día, no están esas opciones. Hoy día, si tú no dispones de dinero, no tienes acceso a un área donde poder ir a ejercer tu derecho al ocio, a descansar, a leer un libro, a hacer ejercicio, lo que tú quieras disfrutar. En ese sentido, Chillán está muy al debe, estamos muy bajo la propuesta que tiene la Organización Mundial de la Salud, de los 9 metros cuadrados por persona, de área verde. Y en ese sentido, es lamentable dos emblemáticos sectores, por ejemplo, el Parque Leyer, esa donación de 9 hectáreas, que, desgraciadamente, no recibió el apoyo que debía de parte del municipio del momento y de los siguientes municipios. O sea, ninguno se hizo cargo. Y hay una parte de esa historia bastante oscura donde ya empezaron a utilizarse con fines de construcción de inmobiliario, con traspasos medios extraños de la propiedad. Y hoy día, si bien, la señora Sonia y otras personas del sector siguen batallando por rescatar, aunque sea el resto de la zona original del Parque Leyer, ahí, la comuna tiene una deuda con esa donación. Y también, lo que está ocurriendo con la zona del Parque Lantaño. Ahí son... Está romanizado total. En total, son 18 hectáreas que quedan del antiguo fondo Lantaño. Sí. En redes sociales, al investigar un poco el tema, uno se da cuenta que hubo intención de la familia, incluso, de regalar al municipio, para que el municipio se hiciera cargo de esa zona, lo que no fue aceptado. Entonces, ahora claro, cuando está la venta, tú dices, no, no deberemos perder esa capacidad de destinar una gran inversión, pero una inversión que cae en el rendimiento social, en el rendimiento ambiental, en el rendimiento de la calidad de vida. O sea, obviamente, si yo como gobierno, ya sea municipio, o bienes nacionales, compro, por ejemplo, el terreno a la venta en el sector del parque Lantaño, no va a haber una retribución en los ingresos a nivel de la comuna, pero obviamente va a mejorar la calidad de vida, obviamente, va a mejorar los espacios para desarrollar actividades deportivas, actividades culturales, entonces, igual hay una ganancia, hay una rentabilidad social. Yo creo que Chillán tiene que mejorar mucho en ese sentido, se repiten varias comunas en la misma situación, y una cosa muy importante, también hacer un muy buen manejo de la flora urbana. Tal vez descentralizar un poco el tema de las construcciones, los edificios, porque, vamos al sector del parque Lantaño, está lleno de villas, lleno de departamentos, entonces, Chillán es amplio. Descentralizando un poco, tal vez podríamos dejar de generar esos tacos que se producen en las mañanas, en las tardes. Claro, claro. O sea, sin duda, se puede definir una zona de Chillán donde existe una densificación alta, y se permita construcción a la altura, pero ahí yo velaría por dos temas, un tema es, por ejemplo, el paisaje. Por muchos años, hubo la discusión de que detrás de la catedral estaba esta antena, que no estaba a perder ahí la postal de Chillán, etcétera. ¿Qué es el derecho al paisaje? Actualmente, una consultora de Talca desarrolla las labores de recuperación de la iglesia de los Carmelitas. Sí. Otra vez me comentaba que había una cierta intención de colocar ahí cerca un edificio. O sea, si ya se recupera la iglesia de los Carmelitas, la idea es que ese paisaje esté libre, no se puede apreciar. Esa construcción gótica, una vez recuperada, va a estar mucho más bonita de lo que hoy día. Pero si ya después aparece una torre detrás, no, o sea, estamos de nuevo perdiendo esa posibilidad, vendría un Chillán mucho más cercano. Entonces, ahí yo creo que sí, pueden haber zonas donde se densifique, donde se permita construcción en altura, en la altura. Pero tiene que haber una regulación. Recordemos que Chillán tiene, a diferencia de otras ciudades, un solo que permite, en gran parte, construcción en altura. En ese sentido, no hay grandes problemas. En el tema de urbanización, la legislación debería exigir que cuando tú densificas una zona, asegures que los accesos a esa zona sean acorde a la cantidad de habitantes que va a haber. o sea, no tiene sentido el permitir en una zona pequeña, una alta densificación, si vamos a ver que en dos o tres días va a haber un taco inmenso que la gente no va a poder salir de ahí. O sea, también hay que hacerlo un poco más participativo. Y desde el punto de vista, volviendo al tema de áreas verdes, yo creo que Chillán aún tiene la oportunidad de salvar algunos sectores para futuros parques. Yo creo que está la posibilidad, pero hay que hacerlo ahora ya. Ahí conversaremos. Sí, ya. Vamos a pasar a la otra entonces. ¿De qué manera podríamos fomentar para que la nueva región de Ñuble sea una región inclusiva? No es fácil. Yo creo que no es fácil ese trabajo. Mira, yo trabajé durante harto tiempo desarrollando asesoría a los agricultores y recorrí, diría, gran parte de las comunas de Ñuble, también Yumbel y Cabrero y otras comunas. Y tú ves que a veces las comunas si bien pueden ser más pequeñas en infraestructura, los problemas no son tan distintos. Y en el tema de inclusión, en general, tú empiezas a ver que la planificación urbana, por ejemplo, no siempre considera ese tema. Yo creo que ahí la legislación tiene que asegurar, no sé, o sea, es vergüenza tiene la gobernación, tú tienes que subir, no sé cuántos escalones son, pero tú ves ahí que hay una limitación física. Claro. Se está hablando que el proyecto ya está bastante avanzado del ascensor, pero se está hablando por años que la gente fue impedida de acceder fácilmente. Yo creo que ahí tiene que haber una modificación legislativa en el sentido que, por ejemplo, las nuevas construcciones asegurar que tengan accesibilidad. También estamos en una instancia en donde se van a integrar una serie de seremías acá en Ñuble, con la nueva región. Es de esperar que esas construcciones respeten esa condición. Sería ideal que también respetaran, por ejemplo, el uso eficiente de energía. Yo creo que hay condiciones que podemos darnos el gustito de que la región parta bien. Y en el punto de vista de inclusión, de algún modo, dejar de pensar en ese tema solamente para la Teletón, saber que es un tema permanente, que hay familias que se ven, claro, que hay familias que se han afectado durante todo el año, familias que a veces no tienen siempre los recursos, el apoyo, para todo el tratamiento necesario y para desplazarse en Chillán, no sé, o sea, yo ando en micro, en colectivo y de repente una persona que tiene alguna limitación física, entonces, no sé, paró la micro y para más de un rato necesario y empieza los bocinazos, etcétera. Y tú ves que, claro, que falta harto para aprender. Entonces ahí, como también en la parte de educación cívica, yo creo que es importante fortalecerla en el tema educativo, también hay que fortalecer que uno tenga una mentalidad mucho más abierta, mucho más permisiva a conocer otras realidades. Tenemos la suerte de físicamente no tener grandes problemas, pero no puede ser eso la norma para todos y que la legislación no considere que hay personas que tienen otra condición, otra situación. y la legislación, hay que incorporar esos temas desde el punto de vista de diseño de la nueva región, sin duda que deben estar incorporados y también desde el punto de vista de la mentalidad a través del sistema más fuerte, más intenso en el tema educativo que incorporen esas temáticas. Yo creo que igual hay que ir formando desde pequeños. Entonces nosotros deberíamos, nosotros por empezar a incluir a los que les cuesta movilizarse y moverse dentro de la ciudad, las construcciones, no es que se tengan que adaptar a las construcciones, las construcciones tienen que adaptar a ellos para que puedan acceder a todos los servicios que van a aparecer en la nueva región. Así es. Ya, en temas de deporte, está dispuesto a que se inviertan más recursos en temas deportivos y me refiero al deporte en general, no solamente a lo que es el fútbol, porque aquí tenemos muchos deportistas que han salido fuera de Chile, deportistas acá de la ciudad, de la comuna, y nos han representado de manera impresionante afuera, pero no cuentan con los recursos para potenciar sus carreras. O sea, de nuevo tomo el ejemplo de la página que administro. Es demasiado habitual la gente que realiza deporte y que envía solicitudes para poder difundir una rifa, un bingo. Yo creo que eso demuestra que hay un deficiente apoyo al tema deportivo. Yo creo que el deporte se ha centralizado mucho en fútbol y ese es el fuerte. Tenemos la suerte de contar acá en Quilamapo con una pista atlética de muy buenas condiciones, pero creo que igual es necesario desde el punto de vista de recursos, aumentar los recursos, asegurar una buena distribución de esos recursos. Creo que es importante el poder aumentar las horas de educación física, que también es algo relevante, y desde el punto de vista deportivo de algún modo que la ley te permite asegurar el seguimiento de quienes practican alguna rama deportiva. Porque a veces, por ejemplo, ellos logran, no sé, comprarse la indumentaria o la bicicleta que necesitan para la competencia, pero después necesitan el pasaje, necesitan alojamiento, y necesitan el estrenador. O sea, tiene que haber un seguimiento continuo. Y ahí, en ese sentido, yo creo que estamos bastante al debe. es necesario fomentar ese trabajo. Sí, falta más, hay que inyectar recursos para el tema de deporte. Y la última pregunta, que está dentro de sus propuestas, es construir un parque urbano, un pulmón verde dentro de la ciudad, pero que sea accesible para todos. Porque se había dicho que se iba a construir uno cerca del aeródromo. Sí, correcto. Pero no todos podrían tener acceso a él. Mira, dentro de los requisitos que se proponen a nivel internacional, hay una serie de consideraciones. Uno está esto de los 9 metros cuadrados por habitante, 9 metros cuadrados de área verde, pero también hay consideraciones que hablan de la distancia que tú tengas que recorrer para llegar a un área de esparcimiento. Entonces, ahí, estamos hablando de un pulmón verde que puede ser, por ejemplo, bueno, rescatar lo poco que queda el parque Leyer, poder recuperar la zona del parque de antaño, pero eso nos quita que dentro de la ciudad también hay necesarios pequeñas áreas verdes, tienen que haber pequeños pulmones. ¿Con qué sentido? Que tú tengas un espacio para recreación cerca de tu casa. Estamos hablando de no más de tres o cuatro cuadras que tú puedas caminar, llegar a un espacio, que ese espacio te permita un trabajo bastante multidisciplinario. O sea, que tengas la posibilidad de ir a dormir, ir a leer, ir a pololear, seguir a andar en bici, llevar a tu hijo, etc. Y también, una parte importante, que estos pequeños pulmones verdes empiezan a estar como corredor biológico. Entonces, esto incrementa la fauna dentro de la ciudad. Entonces, ahí eso va de la mano de, obviamente, mejorar la calidad de vida de las personas de la ciudad, va de la mano de mejorar las condiciones locales porque, por ejemplo, lo que pasó con la intervención de la avenida O'Higgins, donde se cortaron muchos árboles que no era necesario cortar. Ahí el CERVI es un proyecto que nunca me gustó y que todavía no me gusta. Si tú te fijas, la temperatura hoy día es mucho mayor que bajo la sombra de los árboles, que es algo obvio. Pero el efecto del árbol también está relacionado con la contaminación porque el árbol captura partículas del aire. Entonces, hay una serie de condiciones que te van favoreciendo. Por lo tanto, si tú, en diferentes partes de la ciudad, instalas pequeñas áreas verdes y eso se puede tener con un parque urbano que sea accesible, deberías tener un desarrollo urbano mucho más amable, mucho más cordial y con una condición importante. Si bien, a ver, estamos hablando de mucho dinero para invertir en el área verde, estamos hablando de capacitar a la gente para que por favor se acaben esas podas municipales que son aberrantes, pero estamos hablando también de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. O sea, de yo, Richard, que cuando voy allá no bote el papel, no coloque en la corteza y un corazón, o sea, hay una serie de condiciones que nosotros también tenemos que ir asumiendo. O sea, tiene que haber un respeto. Si no, no tiene sentido. O sea, vamos a esperar unos pocos años, va a estar todo hecho tira, no es la idea. Así que definitivamente, tiene que ser un proyecto necesario, tiene que ser con el financiamiento necesario para implementarlo, para mantenerlo, pero también con el compromiso para que eso tenga una larga duración. Damos por finalizar la entrevista a don Richard Pinchera e invitamos a todos los candidatos que se quieren acercar a Ojo Ciudadanos de Ojo TV. Los invitamos, las puertas están abiertas para que vengan a dar sus propuestas y se den a conocer a la comunidad. ¡Nos vemos en otra oportunidad!